Hola amigos de Youtube, aquí su amigo CJYASI, con un nuevo vídeo, sobre los lugares nunca visitados o pocos visitados en GTA Vice City. Empecemos. El primer lugar es este, pero primero miren la ubicación en el mapa. Bueno que puedo decir, este es un gran y hermoso lugar, en el cual podrían grabarse escena en la piscina, o vídeos con locuendo obviamente, para entretener en Youtube. Ya que esas clásicas escenas sobre GTA San Andreas ya están más quemadas que mis web xd 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 ya saben, jejejeje. Y sería una gran evolución que los locenderos empiecen a utilizar escenarios más cool como los de este grandioso GTA Vice City inspirado en Miami. Puta madre ya este jodido helicóptero me está dando flojera, derrumbémoslo xd. Les recomiendo visitarlo xd. Bueno el lugar número 2, es este, es este, y se los explico de manera sencilla, aquí podemos ver una maravillosa escenografía tanto para pelis, como para vídeos locuendo. En este escenario podemos gozar de este excelente ambiente, frente a la piscina y este lindo edificio, yo llamaría a este lugar, resort xd, y ya se imaginarán porque jejeje, jejeje, ya me callaré, para que lo gocemos, xd de 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 de. Aquí les muestro la ubicación en el mapa, xd. Lugar número 3, si eres gran fanático de este juegazo, ya sabrás a quien pertenece xd. Y bueno la pongo en este puesto porque en verdad solo la visitamos en dos ocasiones, pero, no solo por eso la puse, sino que también como podemos ver es muy genial, para escenas de vídeos locuendo. Y como dije, en el anterior puesto. Me callaré para que lo gocen, xd, d, 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 d. Aquí les muestro la ubicación en el mapa, xd. Número 4, es este tejado, con piscina y todo. Para acceder al mismo, deben utilizar un helicóptero o el dodo, ya ustedes se las arreglan xd. Este es otro lugarazo que puede ser usado para escenas de GTA con locuendo, o también para crear vídeos random, xd, xd. Bueno ya me callo y gocenlo. Aquí les muestro la ubicación en el mapa, xd. Número 5, es este otro tejado con piscina en el cual, ya saben lo que diré, pero hay que admitir que es muy bonito y tiene buena vista. Para acceder al mismo también necesitarán utilizar un helicóptero o, el clásico dodo, si es que saben volarlo xd. Este es otro lugarazo que puede ser usado para escenas de GTA con locuendo, o también para crear vídeos random, xd, xd. Bueno ya me callo y gocenlo. Aquí les muestro la ubicación en el mapa, xd. Número 6, es este otro increíble lugar para crear vídeos random o escenas sobre GTA, ya que el mismo cuenta con un lindo y gran hotel, y este en su parte trasera cuenta con piscina, o se aparece un resort. Jejeje, bueno ya me callo y gocenlo. Si te está gustando este vídeo, por favor, dale like y compártelo. Aquí les muestro la ubicación en el mapa, xd. Bueno y lugar número 7 y último en esta lista, es este hermoso hotel el cual podría ser utilizado para escena del GTA, yo no sabría que tipo de vídeo, ya que no soy loquendero, ni clásico youtubero gamer xd. Bueno como pueden ver este también tiene piscina en su parte trasera y como he dicho en los anteriores puestos sería maravillosos grabar escenas aquí xd, bueno gocenlo. Aquí les muestro la ubicación en el mapa, xd. Y bueno amigos de youtube, hasta aquí este vídeo, espero lo hayan gozado, así como me lo goce mientras lo editaba xd. En serio si les ha gustado denle like y compártanlo con sus amigos para así poder hacer una segunda parte. Y bueno hasta un próximo vídeo, se despide su amigo xd y así. Adiós, dios.